Y mientras ustedes están tranquilos en sus casas, quizá terminando de almorzar, nosotros seguimos viajando por todo el interior de la provincia. Gracias a esta serie documental que se llama Mi Pueblo, que nos ha ofrecido mucho de este recorrido por distintos puntos de la provincia. En esta oportunidad vamos a dar cierre a un lugar dentro del departamento moreno que se llama Tintina. ¿En dónde nos encontramos en este momento para situarnos en este pueblo, en lugar? Bien, nosotros estamos en la ciudad de Tintina, ha sido ciudad recategorizada en el año 1991, como muchas otras pueblos del interior. Estamos situados en el departamento Mariano Moreno, a 190 kilómetros de la ciudad capital, hacia el noreste de la provincia. ¿Qué es lo que puede encontrar el viajero al pasar por esta zona de la provincia? Bien, Tintina la verdad que históricamente es conocido como la capital de Quebracho. Orgullosamente nos seguimos llamando así. Es un pueblo que ha cambiado obviamente su fisonomía con el paso de los tiempos. Y por supuesto nosotros tenemos como mayor capital la calidez del hombre del interior, la calidez del tintinense, de gente que ha forjado su futuro, su presente en base a trabajo. Mario, con el paso de los años, ¿cómo encuentras a Tintina hoy en el presente? Bien, yo creo que fundamentalmente ha cambiado Tintina en cuanto hace su perfil socioeconómico. Históricamente la actividad forestal ha sido el pilar, el corazón económico y comercial de esta zona, dando sustento a muchísimas familias. Y que en el último tiempo ha mutado ese perfil hacia un perfil agroganadero. Ganadero me animaría a decirte con los años, ¿no? En donde ha generado un gran impacto capitales que han venido de otras provincias. Y lo que antes eran superficies muy extensas de tierras por ahí improductivas, o que habían sido explotadas forestalmente, exclusivamente, por lo pronto se han convertido en campos ganaderos, en campos agrícolas. Por lo tanto, la fisonomía de este pueblo ha sufrido una gran mutación, ¿no? Por supuesto, desde su infraestructura, Tintina también ha progresado, ha crecido muchísimo. Mario, contanos acerca del accionar de Revitier aquí en Tintina. Bueno, la verdad, no soy quizás la persona más autorizada para decir eso, porque Revitier, para que la gente lo entienda, es la abreviación de las siglas Reencuentro de los Vitar con su tierra, ¿no? En el año 79, si mal no estoy informado, se hizo el primer encuentro aquí. La familia Vitar tuvo, en su momento, cuando llegaron los inmigrantes, un gran afincamiento y erradicación en esta zona. Vitar con B corte y doble T, Vitar con B larga y una sola T, B larga y dos T. Todos familiares o paisanos, como ellos se dicen, que hizo que en Tintina, en el año 79, se juntaran por primera vez muchísima gente con gran repercusión, que mereció una cobertura por parte de la revista Gente en su momento. Luego se repitió en el año 2011. Y vienen familiares que pertenecen a ese tronco común de los Vitar de todo el país, desde provincias lejanas, desde el sur, como provincias como Salta, bueno, todo Santiago. La verdad que se convierte en un acontecimiento muy lindo, se lo hicieron dos veces aquí en Tintina, así que habla un poco también, ¿no?, más allá de los lazos familiares, muy fuertes, por supuesto, de esa familia, de ese tronco común, el gran amor que siente siempre esa colectividad por nuestra ciudad, por nuestra tierra, por Tintina. Rubén, ¿qué fue lo que caracterizó a la industria forestal aquí en Tintín? La principal fuente de trabajo ha sido la producción forestal en toda esta zona. Uno de los productos principales que se elaboraba muchísimo era el durmiente, tanto de quebracho colorado como de quebracho blanco, que es lo que utilizaba el ferrocarril. La utilización, además de la producción de durmiente, también se dedicó al trabajo de la producción de carbón, la gente aquí en el pueblo, ¿no? Sí, también es la elaboración. Después del durmiente, lo que le seguía sería el poste de quebracho colorado, el carbón, mezcla que se hacía de todo tipo de producto, y después la leña, leña campana que servía, que se transportaba muchísimo, especialmente a Buenos Aires, por el tema de panadería. Leña tipo calefacción también, que se utilizaba mucho en el invierno. Y esos son los productos principales en la zona esta de aquí, de Tintina y lugares cercanos a Tintina. ¿Cuáles fueron los pioneros de esta producción forestal aquí en Tintina? Bueno, a mí me tocó trabajar casualmente con don Eduardo Vittar, don Calmo Vittar. Hace 40 años que trabajo en firma, y ellos toda la vida han sido productores forestales. Don Calmo Vittar, después ha habido otras firmas grandes, también donde don Musa Vittar, por dar un nombre, no me quiero olvidar de alguien, pero en toda la zona esta ha habido gente que acopiaba mucho producto forestal. Lo cual era transportado a las principales ciudades, ya sea Buenos Aires, Córdoba, que son los lugares donde más se utiliza. El durmiente, lógicamente, era para el ferrocarril. Y después los otros, el poste, también en la provincia de Buenos Aires y Córdoba, los lugares que más se llevaba. Y la leña, la leña campana, la que se utilizaba para la panadería principalmente, pero más se transportaba a Buenos Aires, lo mismo que el carbón. ¿Cómo encuentras hoy a la producción forestal de Tintín? La producción forestal hoy ha bajado muchísimo. Si vamos por decirte un porcentaje, no es ni el, capaz que sea un 80% menos la producción que existe hoy. Dado que ya no existen casi, los montes que quedan son pocos. Y como se ha instalado en toda la zona la parte de agricultura y ganadería, entonces, al pasar las topadoras y todo ese tipo de cosas, bueno, es que quedan menos montes ya. Por eso es que la producción es mucho más vaga. Bien. Eso también tiene que ver con el tiempo de auge y caída, por así decirlo, del paso del ferrocarril por este pueblo, ¿no? Sí, exactamente. Principalmente cuando el ferrocarril circulaba por la zona, era muchísimo el trabajo que existía en la zona. Así que a través de que desaparece eso, también va bajando la producción forestal y hoy cada vez menos, lógicamente. Y de esta forma hemos llegado al final de este nuevo Portal 11. Les agradecemos como siempre por acompañarnos a través de esta pantalla y también vamos a invitarlos tanto como siempre a que nos sigan a través de las redes sociales y nuestra página de contenidos audiovisuales. Vamos a agradecer también a los locales de Shopa que nos visten. También en mi caso, en el caso de las mujeres del Portal, nos viste Codo, la marca Codo de Red Cross, un local ubicado en la valla, esquina Belgrano. Quiero agradecer como siempre al local de Ropa Inside, ubicado en Calle Irigoye, en la esquina San Espeña, de la ciudad de La Banda, con toda la colección de Otoño e Invierno que nos provee para cada Portal 11. Los esperamos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!